¿Qué es el turismo de la carretera? Para quienes no han estado al tanto de cuáles fueron los principales cambios, un poco el resfaltado, se ha cambiado un poco el circuito, para contarle a la gente qué es lo que más se ha trabajado. Bueno, lo que se trabajó es en la repavimentación total del óvalo con sus chicanas. Se ha modificado la chicanal número uno, de acuerdo a las sugerencias de la CTC. Se han readecuado las banquinas, los desagües pluviales, se han construido nuevos reductores de velocidad o llamados pianitos. Se ha hecho un playón en la zona de boxe para la parte de premiación y bueno, se ha producido una carrera importante de mantenimiento en todo el perímetro del óvalo. Lo que es alambrado y tejido perimetral, postes, es una longitud de 4.400 metros que, bueno, tiene su extensión para poder hacerlo. Y bueno, con eso se ha podido armar un escenario acorde con las exigencias actuales y debemos mencionar los apoyos que han permitido la concreción. A partir de la Municipalidad Rafaela, Vialidad Nacional, el Ministerio de Turismo de la Nación, legisladores locales, los perotes y, sobre todo, la subcomisión de automovilismo, encabezada por el Ordoño, que fueron los motores y los adalides de este gran trabajo. Es un circuito que normalmente le gusta mucho a los pilotos por la velocidad. ¿Ha tenido la posibilidad de hablar con pilotos que pudieron ver este nuevo trazado? ¿Cuál fue la respuesta? Sí, sí, están muy conformes y muy contentos. Yo pienso que, además de la velocidad y la extensión, es un autódromo, una pista que tiene 15 metros de ancho y es realmente... Sí, siempre se dan carreras espectaculares. Con toda su potencialidad en cuanto a sobrepasos y en cuanto a seguridad del tránsito. Bueno, desde ya, muchas gracias por recibirnos en estos minutos, recibimos a Rafaela y esperamos que sea un gran espectáculo. Gracias a ustedes, los esperamos e invitamos a toda la gente que se acerque a nuestra ciudad y a nuestro autódromo. Muchas gracias. 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 Gracias.